Con triunfo rotundo de los atletas Valle Oro Puro se cumplió la leyenda del Dorado 2022, carrera de ciclomontañismo apoyada por la gobernación del Valle e Indervalle, en la que participaron más de 500 ciclistas nacionales e internacionales. Una leyenda demasiado dura, seis etapas, un prólogo. Lo hemos dado desde principio a fin y nos quedamos con las seis etapas y el prólogo y la general de esta leyenda. El primer día cogimos el liderato, al siguiente día fue la etapa que terminamos en la tinaja. Durante la etapa fuimos cogiendo un tiempo interesante, ya nos pudimos ir como con un ritmo más parejo. En la icónica carrera que pasó por los municipios de Palmira, Buga, Cali-Maldarien y el distrito de Cali, el Valle se quedó con el segundo lugar en el abierto femenino. Te voy a darle gracias a Indervalle, a Valle Invencible, que nos dio esta oportunidad de estar aquí en la leyenda del Dorado, que hizo esto posible para mí y para mi compañera, que para mí era primera vez. Pudimos mostrarle a los más de 60 países que nos acompañaron lo bonito de nuestro paisaje Valle Caucano. Cada uno de los municipios lo recibió con agrado, con toda la calidez del Valle Caucano y esto es lo que hace que nosotros podamos seguir ratificando y mostrando al mundo entero que nuestro Valle del Cauca es un territorio de paz, pero sobre todo un territorio deportivo. Desde ya están abiertas las inscripciones para la gran travesía de la leyenda del Dorado 2023, en la que el Valle espera ratificarse como invencible en el ciclomontañismo.